Hola chicos, muy buenas, esto es un nuevo canal, un nuevo video y quería hablar un par de temas, pero primero, dentro de la intro. Muy bien, se supone... Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí, venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. Me quedé, ahí debe haber hecho un corte perrón, entonces continuemos. Después de la intro lo que voy a decir es, probablemente esta semana, la siguiente semana no hayan videos, ya que no se puede utilizar, ya que este celular está presentando problemas de pantalla fantasma. Ayer lo llevé por garantía, me dijeron que si volví a molestar, lo tenía que volver a llevar, efectivamente volví a molestar, entonces creo que lo voy a llevar este viernes. Si lo llevo este viernes, creo que me lo entregarán en 15 días o algo así, entonces por algo no creo que sí, no subo videos esta semana o la semana que viene, una disculpa. Pero bueno, por el momento vamos con el gameplay. Juguemos este jueguito, la verdad me gusta bastante, he estado viciando bastante a él, sí, se me veo con un ángulo de mierda, discúlpenme. Juguemos este jueguito, es un jueguito que se apra en la Play Store. Lleva la policía. Muere hijo de tu madre, muere. Me voy a atropellar la policía. Ok, este tipo está loco. Ok, este tipo está loco. ¡Oh, they're right there! ¡Suscríbete! 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 pero en este juego un poco mas ok ok perdón coronavirus si perdón muy bien vamos a ir a hacer algo pero me di cuenta que se volvieron mucho mas agresivos muchisimo mas agresivos los NPCs de este juego muy bien vamos a ver que tan muy sencillo es el grado de NPCs de este juego ok ok vamos a ver que tipo que vamos vamos a seguirlo porque somos dentro y pues me remetí una milencia y 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 hay que irme encontrar una moto gratis me encanta hacer esto de moto y 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